¿Para dónde? ¿Vamos? Si siguen los caminos, ¿no se encuentran los pozos de agua? Sí, todo esto, todo hasta allá abajo. Barrancas. ¿Y está clarita o...? ¿Entonces? ¿O remuelta? No, no, no. Bien clara. Clarita, clarita. Bueno, ese va hasta allá el tanquecito. Pero vámonos por aquí para que vayas viendo. Yo he bajado por aquí. ¿Y está en el bajo? Hace un año. ¿Y ese arajo? Tenía un chingo de tiempo que no venía yo para acá. Y el arajo ya aquí está. Aquí yo creo que viene...